hola os doy las gracias por vuestra atención este vídeo corresponde con el bloque 1 aspectos generales sobre la evolución de la práctica del marketing hacia una nueva filosofía en la gestión del marketing como os comenté en el vídeo de presentación cada bloque consta de una parte de contenido teórico en pdf un vídeo explicativo del contenido similar a este que estáis viendo y tareas las tareas pueden ser la lectura de artículos ejercicios prácticos y estudio de casos la fecha de entrega de las tareas estará abierta hasta final de mes este primer bloque trata aspectos generales sobre la evolución de la práctica del marketing desde el punto de vista teórico veremos qué es y qué no es el marketing porque es necesario ampliar el concepto de marketing cuál es la relación entre comunicación y comportamiento del consumidor y cómo es el consumidor en la sociedad occidental actual finalmente veremos cómo afectan estos factores al dircom los tres libros de referencia para este bloque son estos que os muestro marketing digital que hemos escrito tres profesores de la UCAM la profesora con chiparra el profesor jesús martínez yo mismo reinicia de jason frayet y david heinemeyer hansson y el mejor negocio eres tú de reid hoffman y vengas noche cuando indico que son los libros de referencia quiero resaltar que su lectura no es obligatoria en cualquier caso son lecturas recomendables que podéis guardar y tener en cuenta para el futuro una vez hecha esta aclaración paso a destacar los aspectos teóricos más relevantes del bloque lo ideal es que veáis primero el vídeo y a continuación leáis el pdf que amplía el contenido teórico del mismo para la evaluación no basta únicamente con el vídeo es importante leer el pdf con todo el contenido iniciamos el módulo con una reflexión que es y que no es el marketing el concepto actual del marketing tiene su origen en 1950 cuando se propone que las empresas deben orientar sus productos hacia un mercado de compradores que los van a consumir para satisfacer sus necesidades el marketing ha ido evolucionando a la par que lo ha hecho la sociedad y ha sido necesario ampliar el concepto de marketing en el siglo 21 entendemos el marketing como una disciplina moderna que debe ser capaz de adaptarse a los cambios que se producen en el entorno sociales políticos y por supuesto tecnológicos para ayudar a las organizaciones de cualquier naturaleza a conseguir sus objetivos por tanto el marketing es algo más que vender productos o prestar servicios en el contenido teórico del bloque veréis que nos decantamos por la definición de santes más es que entiende el marketing como un modo de concebir y ejecutar la relación de intercambio con la finalidad de que sea satisfactoria para las partes que intervienen y a la sociedad mediante el desarrollo valoración distribución y promoción por una de las partes de los bienes servicios o ideas que la otra parte necesita cuál sería la relación entre comunicación y comportamiento del consumidor para mantener las relaciones empresa consumidor es necesario mantener una adecuada comunicación utilizando para ello una combinación adecuada de los cinco instrumentos de comunicación que podemos diferenciar desde el punto de vista del marketing y que son la publicidad la promoción de ventas las relaciones públicas la venta personal y el marketing directo en el pdf con el contenido teórico tenéis la descripción de cada uno de los puntos siempre desde el punto de vista del marketing cómo es el consumidor en la sociedad occidental actual hay una serie de factores que nos indican que los consumidores de las sociedades occidentales están cambiando así por ejemplo observamos que los consumidores están permanentemente actualizados conocen el mercado y su entorno por lo que en muchas ocasiones son expertos en tomar decisiones de compra son consumidores con menos tabúes con curiosidad por probar productos nuevos que conocen a través de las redes sociales es interesante que conozcáis el concepto de prosumidor el término prosumer aparecía por primera vez en el libro la tercera ola escrito por albin toffler con la emergencia de la web 2.0 y la proliferación de las comunidades online las marcas vieron que no sólo debían convencer a los consumidores sino que además tenían que escucharlos es aquí donde nace el prosumidor fruto de la unión de los términos productor y consumidor el prosumidor abandona la faceta pasiva para convertirse en generador de contenidos y creador de ideas y opiniones que ejercen influencia a la comunidad de compradores de una marca o un producto para jason frayet y david hennemeyer mahanson cada vez que responde al teléfono es marketing cada email que manda a su compañía es marketing cada vez que alguien usa su producto es marketing cada palabra que escribe en su sitio web es marketing cada fotografía que sube en su perfil de facebook o de instagram es marketing cada vez que se usa su producto es marketing en definitiva llegaríamos a la conclusión de que todo es marketing no sólo el departamento de marketing entonces cómo afectan estos factores al dircom la empresa ya nunca volverá a ser la única emisora de información sobre la marca y el proceso comunicativo no volverá a ser unidireccional los clientes los usuarios en definitiva los públicos tienen hoy un papel protagonista y participan activamente compartiendo sus opiniones y experiencias en internet así los profesionales de la comunicación corporativa debéis entender el contexto digital como una oportunidad como indica el fundador de linkedin reid hoffman en su libro el mejor negocio eres tú cada día nos presenta una oportunidad de aprender más de hacer más de ser más de crecer más en nuestras vidas y en nuestras carreras conservad nuestra carrera en beta permanente este nuevo escenario necesita profesionales de la comunicación con actitud digital que conozcan las bases de la comunicación estratégica y sean capaces de dar respuesta a las nuevas necesidades del entorno muchas gracias